Saludos a todos y bienvenidos a un videito más de Dragon Quest Builders y bueno por ahí fui a juntar un poco de recursos y que me encuentro a este hombrecillo de aquí que ahora se ha unido a nosotros y justamente después de haberse unido a nosotros nos han dicho que es momento de una nueva batalla pero antes de esa nueva batalla vamos a crear un poquito de materiales como un este un bonito hierba medicinal que creo que solo puedo crear unos cuantos bastantes unos dos vamos a crear, tres y vamos a irnos a dormir que ya es de noche ¿no? por aquí creo que pusimos camas en casi todos lados ¡ah! ¿cuántas camas me hacen falta? necesito una por aldeano pero bueno pero bueno no lo sé bien, de momento no importará ya lo pensaremos después porque ahí hay tres, tres camas y aquí pusimos una cuarta cama no, tres camas y ya tenemos más aldeanos entonces necesitamos poner camas extra que por cierto ahora que tenemos el super cofre podemos utilizar este de aquí para obtener este camas y miren está el hombre de cuernos la chica, el verde cocinero y el otro sujeto así que en total son cuatro y aquí este no tenemos suficientes camas vamos a tomar este menos 50 puntos, ya sé que menos 50 puntos pero necesitamos más camas señores ¿no? y este, vamos a poner también este de decorado le va a dar 50 puntos y bien, ya tenemos dos, cuatro, cinco, cinco camas ¿no? uno, dos, tres, cuatro, cinco ok, perfecto, una cama por cada persona y vamos a comernos un par de hierbitas y ahora sí, vamos a la siguiente misión que sería con este, un combate es hora de combatir oh, by my furry feet para mis pies peludos señor Rax y parece que esos monstruos están planeando otro ataque a nuestro noble pueblo somos más que la última vez y tenemos mejores armas que la vez anterior pero no significa que podamos bajar la guardia señor Rax ¿estás listo para esta batalla? sí este, me encanta porque cambia como modo batalla tengo espaditas este, normalmente uy ok, no estamos tan listos vamos a ir a ayudar así como a hacerles montón no, creo que no es la opción porque al hacerles montón este hoy voy a ver a ver a acabar con las quimeras primero pero recuerden que ellas disparan oh, ya voy a morir ah, debo cubrirme, comer y bien, ya casi acabamos con esa quimera bien, pero destruimos un poco de la aldea así que no es la opción pelear aquí adentro vamos allá afuera ¡cuidado, corran! ¡cuidado, corran! ahí estoy listo destruimos un poco de de nuestra casa bien, bien, fue un error mío necesitaba cubrirme he obtenido la semilla de la vida oh, a ver eh, bravo y todos ellos nos han dado nuevas misiones menos el cocinero así que bueno primero vamos a reparar este pedazo que destruimos este que bueno no me importa mucho todo eso recuerden que haremos que que Giru sea el que reconstruya remodele y todo cuando es una semilla de la vida ah, un suplemento especial que da gran vigor incrementa tu HP al máximo 5 obtuvimos CE1 y hay varias en el cofre al parecer tenemos dos este también tenemos este a Big Bag Design to Be ah, ok esta es decoración vamos a ponerla e hice estas cuantas escaleras las voy a dejar ahí estas plumas tierra piel y bueno este vas a poner esta bolsita por aquí aunque sea no hace nada entonces no vamos a echarla acá la devolvemos de vuelta y vamos a dormir y comer para recuperarnos y comenzamos la nueva misión tenemos tres entonces una siempre es de construir una es de buscar aldeanos y otra es supongo que de pelear vamos a ver primero con esta monita pero no te vayas necesito hablar contigo oh, gracias por traer más gente por deserte de esos monstruos señor Rax pero señor Rax si tuvieras un momento para pedirte algo he estado teniendo mucha diversión últimamente gastando haciendo muchas cosas diferentes pero cuando llega la noche y vamos a la cama no puedo concentrarme en mi trabajo con todo el mundo alrededor señor Rax podrías hacerme un cuarto solo para mí necesitaría un letrero en la pared para que se sepa que es mío eres muy listo estoy seguro que podrás hacer algo necesito una cama una olla y un letrero en la pared por favor haz esto para mí y va a hacerle su propio cuarto prácticamente ya tenemos un cuarto Eureka ya está un cuarto hecho pero vamos a hacer uno más este vamos a hacer un estamos aprendiendo a hacer un montón de letreros bien entonces aquí vamos a tener que hacer un poquito de de cuantas casas por ejemplo aquí ya tenemos una hecha y tiene todo lo necesario para hacer un cuarto solo tendremos que ponerle el letrero así que vamos a ir rápidamente y es lo que vamos a construir vamos a ver qué se necesita para un letrero probablemente necesitemos madera sí madera madera y dice que quiere que sea el cuarto de niña necesitamos madera y magic die ese es el problema que no sabemos no tenemos el magic die y habrá que conseguirlo en algún momento de alguna forma y es un ítem entonces ni siquiera es como que yo lo pueda crear vamos a ver si se puede hacer en la forja no bueno así que esa misión de momento es casi imposible vamos a ver qué nos pide el otro tú qué quieres oh señor Rax es cierto lo que Rolo me dijo que tú eres un constructor el constructor de la leyenda he escuchado acerca de ti y siempre pensé que era una especie de extraño héroe pero no entendía lo fuerte que era para que no que no se volvía fuerte a destruyendo monstruos si recuerdan que aquí experiencia pero señor Rax qué tal si ok nos va a dar un truco para ser mejor más fuerte que no se volvía atrás de la hammerhood al pie de las montañas hay un monstruo que usa ataques extraños si lo puedes derrotar estoy seguro que aprenderás una técnica para ti utiliza tu compás tu brújula siempre le digo compás tu brújula para encontrar a esta bestia una nueva costa parecida y voy a activarlas todas de una vez pues ya ni modo porque a ver tú oh creo que le enseñamos a esos monstruos una lección pero seguro que volverán señor Rax tienes la misión de defender este pueblo a toda costa de esas bestias he pasado muchas noches trabajando en descifrar las crónicas de Kathleen y este y no he podido ni pestañear menciona un gran castillo más allá de la Villa Hammerhold más allá de las montañas Kathleen dice que tiene muchas piedras capaces de defender de los asaltos ve a este pueblo y con tu compás y aprendes secretos de que 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 yo tu último esclavo bueno este creo que te sientas así no no es que te estoy pidiendo que vayas por mi propio beneficio sino por tuyo después de todo tú eres el constructor el constructor de la leyenda que le dijo y no soy tu esclavo ahora tu deber es buscar esta piedra y no sé qué bueno bien entonces tenemos aquí un pequeño problema con las misiones se ve que están bastante lejanas no más allá de no sé qué lugar y tenemos que llevar una cama sí o sí vamos a dejar aquí un par de camas porque habrá que construir en algún momento un este dormir de noche por allá se pone murdo nos vamos a llevar una cama eso es y este ahora tendremos que ir a buscar esas montañas no sé qué tan lejos estén aunque por lo que me está marcando el el compás la brújula hay que usar el primer portal así que vamos a usarlo tenemos nuestra espadita nuestro martillo sería bueno llevarnos una mesa de crafteo nuestro mazo está por romperse así que voy a voy a construir otro de una vez para llevármelo y es que todos estos litreros utilizan ese magic da en el tinte mágico así que bueno yo de momento me llevaré otro martillo y otra espadita para lo que se necesite ajá y vamos a aprovechar la mañana para usar nuestro teleportador para irnos hacia el norte en realidad es lo que nos ahorra nuestro un poco de camino y podemos ver que esas cosas siguen por allá al norte así que vámonos rápido no quiero pelear porque si supiera más no 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 vale la pena Este No, todavía me dieran experiencia Construyes más rápido Tienes más este Extrapalabaticus Ya me vi esa calavera Pero no Hay un montón de monstruos Quería ver su casita Pero, ok, vámonos Uy Ay, ay No quiero morir Ay, me están siguiendo Ojalá y muera un detaño por caída Este, tengo un ala de quimera Entonces, este Cualquier cosa, volveré con ella a casa Oh No, 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 no Ay Aparte no veo por esos tontos árboles Necesito subir la cámara Es un super escorpión ¿A quién se le ocurre mandarme aquí? Ay Estrategia Vamos a dejar que se junten ahí Vamos a ir así Ay Ay A ir dando vueltas Esta es una de las cuestas Es que no veo, no veo Ok, uno menos Sirax Obtenió su primer huevo El escorpión El escorpión es el que me está dando Un midasales Venga, venga, venga Es una buena estrategia huir ¿Por qué negarlo? Vamos a ver Ok, dos Una pluma Solo faltan Es que sí, sí No sé ni qué hacemos Bueno Le podemos ir pegando así un millón de veces Pero vamos a acabar con la última quimera La técnica del cobarde Pero si funciona Funciona, oiga ¿Por qué negarlo? Ay Bien, bien, bien Ay, ya salió uno de esos ¿Por qué sale uno de esos? Me rompieron aparte mi armadura, oigan Ay, ay, ay Oh Rollos, rollos Sangre, sangre Necesitamos sangre También es irte acomodando los controles Hay que huir un poquito No se me ocurrió traer este Más Más armadura Oh Bien Ahora sí Vamos a Ir a la estrategia del gordo este Que será Uy No, pues no creo que lo podamos matar Bueno Vamos a hacer algo Nuestro cofre de ítems Nos permite mandar los ítems desde aquí Y este De esa manera Aunque los perdamos No los perderemos ¿Qué estoy viendo? El hitbox de escorpión Es muy grande Y aunque yo me acerque Un poquito Me alcanza a pegar bastante Este Pero la otra ventaja También es que Si tenemos Este de aquí Me parece Ah, pero no deje ninguna sangre preparada Hay que dejar sangres preparadas Aunque tenemos para prepararlas No las hice Entonces, bueno Aquí el escorpión Ya llevamos a la mitad Lo malo es que Él también ya nos lleva a la mitad Entonces Y por ahí Hay un montón de monstruos Que Que se acercan Oh Serrax First broken Barricada Ha roto su primera barricada Por favor Sangre Y Y saben que Lo raro es que No hay tocones por aquí Este Voy a intentar a dejarme Alejarme un poco más A A ver si se ve algún tronquito Por allá Se ve un tronco Una casa Ok, ok Voy a intentar irme para acá Vamos a construir Bien ¿Qué vas a construir? Sangre Ya no puedo crear más sangre Pero Pues con eso es suficiente Para Irle a dar otros catorrazos De igual manera Este Podremos intentar Construir Otras cosas Como La bolsita Ah Pero es que esto No se puede crear aquí Bueno Este Comemos Y vamos a pegarle De nuevo A ese Escorpión Me parece que en realidad Conservan la No Se recuperó Ok Bueno Si Habría sido muy fácil Ah Alejamos Es que no me puedo quitar Tiene que ser así Uh Alejo 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 Oh Voy a morir Voy a morir Ok, ni modo Vamos a Arrifarnos Lo que quede Son tres golpes Ah Hemos muerto Oh Está bastante complicado Ok Necesito venir Con más armadura Está bastante lejos También Ese es un pequeño problema Ah Este no es La ventaja Es que no sé Si es porque Es el episodio 1 Que me muero Pero no me muero ¿No? Entonces ¿Qué necesito? Eh Construirme Una nueva armadura Eso es lo primero Nueva armadura Ok Tenemos la nueva armadura Construirme un nuevo Construir Sangre Sangres van a ser Importantes Puedo crear un poco De estas cremas Voy a llevarme Unas tres Y una hierba medicinal Que lo que dice Que hace Es que cura Más sangre Entonces Hay que ir bien Así con Ya no tengo Suficientes De esas hojas Y vamos a equiparnos Equipo Equipo Nos vamos a poner Este nuevo Equipado Eso es Y Ok Ah Creo que sí Ahí estamos ¿No? En un traje ya Súper genial Y todo Eh También hay que llevar Un poco de alimento Pero No sé Qué alimentos Puedo preparar Yo aquí No Déjame en paz Quiero preparar alimentos No quiero saber Ni lo que dices Quiero construir alimentos Va a llevar Unos de estos Honguitos Que son de los Que más podemos llevar Unos huevos No Este Ah Miren Aquí lo podemos crear Ok Vaya 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 Bueno Podemos completar Una misión En este video Y trataremos De ir por el Escorpión O algo En el siguiente Vamos a ponerle Su habitación A la chica Esta Y utiliza Madera Bueno Bien Y Para que no sea La misma Vamos a intentar Construírsela No Vamos a ahorrar Tiempo Y se lo pondremos Aquí No Ahí Ya No Si o no Funcionó No funcionó ¿Dónde está? No Creo que el letrero Tiene que ir adentro No 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 Solo quiero el letrero Ok El letrero Tendrá que ir Aquí adentro Entonces Ahí está Uh Cuartos privados Hemos terminado La misión Oh Muy bien Has hecho mi cuarto Solo para mí Gracias Señor Rax Pasó toda la noche Alrededor de la ciudad Y Lensigips Y se la pasa Hablando Así que no podía dormir Se escucha por las paredes Ah ¿Cuál es mi super proyecto secreto? Ja 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 El super secreto Tonto Pero no te preocupes Te lo diré cuando esté listo Oh Y una cosa Escribir mi nombre en el letrero No me acuerdo Gracias Ok Me ha dado dos Chimera Wings Uh Entonces Bueno Este Pues Ahí tiene una nueva misión Pero vamos a dejar este vidillo hasta aquí Que vamos a intentar hacer Él me pidió Ir a ver otro lugar Y el otro No sé qué No he podido derrotar a ese escorpión Yo creo que vamos a intentar derrotarlo Más adelante Yo Entonces Bueno Dejamos este video por aquí Recuerden dejar un gran like Si les gustan los taquitos Y nos vemos en un próximo video De Dragon Quest Builders Al menos avanzamos en una misión Adiós Tiriri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!